Domingo de Resurrección, 1 de abril de 2018, Reino de España. La procesión del encuentro de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero comienza en la Iglesia de Jesús Divino Obrero. La Santísima Cruz de la Esperanza, San Juan y la Soledad, parten por un camino y el paso de la Resurrección toma otro para encontrarse en la plaza de la Catedral, donde se realiza el encuentro. Allí se procede al cambio del manto negro de la Virgen de Luto por el Blanco de Alegría, mientras un hermano de la cofradía ensalza el acto y pronuncia un relato con el que traslada a los asistentes al momento del encuentro, lo que significa el paso de las tinieblas a la sensación de gloria, de gloria en león. Tocan a gloria en león, por Luis Urdiales. La Resurrección de los Muertos forma parte del credo que sigue la cristiandad desde sus inicios, el misterio que resolvió el Hijo de Dios cuando abrió al hombre las puertas de la gloria. Este pasaje tiene un momento culme en el domingo de Pascua de la Semana Santa de León, con una procesión que despeja el velo de las tinieblas y el sentido del luto que conmemora la muerte y crucifixión. El encuentro dominical, que cierra ocho días de recogimiento en la ciudad, tan monumental y tan vistoso, tiene su precedente a finales de la década de los 50 del siglo pasado, cuando la hermandad de Jesús Divino Obrero procesionó entre la Iglesia de Renueva y la Plaza de la Inmaculada para abrir esta secuencia imprescindible en la agenda procesional de la Semana Santa Leonesa. El itinerario actualizado para Cristo Resucitado, una talla imponente de Víctor de los Ríos, traza obispo y al marcha rumbo a la catedral. Para acudir a esta cita de celebración de ella a redención de la muerte. La Cruz Gloriosa, San Juan y las Tres Marías, avanzarán hacia el punto fijado, atestado por un gentío devoto del momento de esta esencia de la esperanza. Con todos los pasos en el escenario, se abre la lectura del pasaje que narra a los presentes ese momento de emoción que lleva a celebrar la resurrección de Cristo. Una hermana de Jesús Divino Obrero sube al trono de la soledad y le librará del luto que cubre su rostro y atrapa sus sentimientos por el dolor de la pérdida de un hijo. Recuperado para la vida, luego le vestirá de blanco, señal definitiva para que los hermanos de Jesús Divino Obrero entonen el clamor del Cristo Resucitado. Capillos y capilotes fuera, mientras la banda que acompaña la procesión de Jesús Divino Obrero honrará el momento de la resurrección con tambores y cornetas que entonces, solo entonces, tocarán a gloria. Gloria a Dios en las alturas, que suena a música celestial, mientras León acude a una de las representaciones de la tradición más arraigada entre sus gentes. A las doce y media procesión al Cristo, que venció a la muerte para salvar al hombre.